Voy a grabar esto y vamos a comenzar para yo explicarles y ya son las 6 y arrancamos. Saludos Ruth. Un abrazo, un abrazo. Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados. Voy a quitarles el audio y voy a... Permítanme un momentico acá. Y voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Y les comparto pantalla. Ok, bueno, les doy la bienvenida oficialmente. 601PM. Y las gracias por acompañarme el día de hoy. Y felicitarlo porque domingo, día de celebrar con la familia, estar entre amigos y un día de descanso, se han tomado el tiempo para aprender algo más. Siempre aprendemos algo. No importa el nivel de conocimiento que tú tengas en esto. Siempre tenemos personas que nos pueden ayudar a avanzar. Y nosotros también, en el nivel de conocimiento que tengamos, también podemos ayudar a otras personas a que avancen. No importa en el nicho que tú estés trabajando. Y esto del marketing es muy amplio. Cuando tú piensas que estás avanzado, todos los días salen estrategias nuevas, herramientas, principalmente herramientas. Todos los días salen herramientas nuevas en mercado. Y aunque uno domine el concepto general, las herramientas te cambian el juego. O sea, hay herramientas que te hacen un grupo de, que te dan muchas facilidades y tienen muchas funciones. Pero obviamente que si no las dominas, vas a pasar trabajo para poder avanzar. Y precisamente este curso de embudos virales, el objetivo que yo me propuse era más que un curso teórico de enseñar qué cosa es un embudo. Porque yo creo que la mayoría de los que están acá, de alguna forma han entrado a mi, son suscriptores míos. Ya sea que han pasado por alguno de mis cursos, o sean usuarios de mi aplicación Ganancia. En fin, por alguna razón están acá. O sea, yo normalmente, estos entrenamientos, no hago campaña para invitar a nadie. Simplemente me enfoco en las personas que, de alguna forma, ya llevan tiempo conmigo, o los que empiezan y que recién me conocen. Así que los que no me conocen, mi nombre es Ezele Escano. Soy consultor de marketing online. Y me dedico principalmente a enseñar a que las personas puedan construir un negocio sólido por internet. Me especializo principalmente en la construcción de embudos de marketing. El tema de crear un negocio por internet es muy amplio. Hay personas que se especializan en la parte publicitaria, en las redes sociales, en cómo incrementar el tráfico, cómo tener más suscriptores en YouTube. Hay YouTubers, en fin. Yo me especializo hace, hace alrededor de dos o tres años, me he especializado principalmente en la construcción de embudos de venta. Entonces, antes de empezar, quiero que me chateen, pónganme en el chat, por favor, de los que están por acá, ¿quién no sabe qué cosa es un embudo? Y yo, si son muchos, explico qué cosa es un embudo. Muy rapidito. Si la mayoría de los que estamos acá saben qué cosa es un embudo, bueno, obviamos ese paso y adelantamos para realmente hacer este entrenamiento bien corto y que ustedes realmente puedan recibir la información que vinieron buscando. Les repito, los entrenamientos estos prácticos, lo que estoy buscando es no dar tanta teoría, sino ir a lo concreto, enseñarles herramientas, algunos tips, algunos trucos que puedan utilizar y que vean la potencialidad de esta herramienta que estamos enseñando. Ya vamos por la clase 9. Las clases están obviamente grabadas, así que no, de los que están presentes o de los que están viendo el video, en caso de que lo estés viendo en retransmisión, si aún no eres alumno de este curso, bueno, por aquí abajo, en algún lugar de esta página, no sé, donde estés viendo el video, va a aparecer el link donde puedes registrarte y empezar a conocer cómo construir un embudo viral desde cero. Esta herramienta que te voy a enseñar al día de hoy, no solo te permite construir embudos, sino que puedes hacer viral cualquier contenido, cualquier contenido, ya sea que quieres generar más tráfico a una tienda online que tengas o a un producto digital o a un producto, a un curso que tengas, en fin, sirve para millones de cosas, para incrementar tu tráfico a tu canal de YouTube, buscar más suscriptores, buscar mayor número de visitas en tu página de Facebook, tu mayor, en fin, de verdad les digo que yo llevo años trabajando, he probado muchas herramientas y esta me parece una herramienta formidable, pero además lo más importante es que, en caso de que ya tú sepas qué cosa es un embudo de 20 y estés usando otras herramientas, esta herramienta te permite insertarla, lo que construyes en la herramienta lo vas a poder insertar en tus embudos tradicionales, incluso en tu blog, en tu página de cartra, si tienes cartra, en tu página de, en fin, en cualquier herramienta que estés usando, el click panel, en fin, es una herramienta que se adapta a las necesidades de cada uno de ustedes, así que antes de compartir me gustaría, me gustaría que alguien, yo sé que Ismael sabe qué cosa es un embudo, Ruth también, Mariucci, no sé, no sé si sabes, Laura, Gustavo Pintero, sé que sabes, Mayrita, un saludo, Leslie también, Iván es un experto ya, y hay aquí iPhone que no sé quién es, me imagino que la mayoría sabe que cosa es un embudo, déjame ver en el chat, y bien, bueno, en sentido general, un embudo de venta, es, el embudo se conforma por, yo sé que es un embudo, si, Mayrita, yo sé que tú sabes, el embudo se conforma básicamente por una página, una página de captura, y un autorrespondedor, y la esencia, es que, nosotros, debemos, construir en la página de captura, debemos poner un soborno ético, para que las personas, algo que le llame la atención a las personas, las personas lleguen a tu página de captura, ven, ven que tú le estás regalando algo, y a cambio de eso, que tú le estás regalando, puede ser una guía en PDF, puede ser un video, puede ser un curso gratis, en fin, lo que tú estés regalando, la persona para poder descargar, o acceder a lo que tú le estás regalando, tiene que dejar su nombre, o su correo electrónico, mínimo su correo electrónico, una vez, ese proceso ocurra, esa persona, o ese contacto, va a tu lista de contacto, se activa un autorrespondedor, que es un sistema, que le empieza a enviar, una secuencia de correo a esta persona, y así, transcurre el proceso, hasta que, se produce la venta, o sea, ya después que la persona, esté en tu lista de contacto, tú empiezas a trabajar, con esa lista de contacto, y le empiezas a dar, contenido de valor, y, al final, lo llevas, o a una venta, o a un negocio, que tú estés realizando, en caso, de que estés haciendo un negocio multinivel, funciona muy bien, para los negocios multinivel, en fin, más o menos, ese es el proceso, ese es el proceso, se calcula, que la persona, para poder sacar su tarjeta de crédito, y comprarte, debe verte, al menos, entre 8, y 12 veces, ya sea, en esto que estamos haciendo nosotros, por Zoom, por video, en caso que estés haciendo un curso, pregrabado, puede también, ser, no solo, que te vean físicamente, sino, que reciba tu información, tus contenidos, mínimo, tiene que haber interactuado contigo, es una estadística, entre 8 y 12 veces, o sea, este proceso, en correspondencia, con el producto que tengas, con, con tu, autoridad en internet, en fin, con una serie de factores, puede ser, o más lento, o más rápido, o sea, yo, no hace mucho, de hecho, estoy, lo estoy, promocionando, yo tengo un podcast, voy a decirlo bien, porque siempre lo digo mal, siempre digo podcast, yo tengo un podcast, que se llama así, reflexión empresarial, donde, prácticamente todos los días, o con bastante frecuencia, hablo de diferentes temas, bien cortos, 10 minutos, y, 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 uno de los, podcast, de los últimos, yo hablé, sobre, la realidad de los embudos, y esto es claro, que ustedes lo sepan, los embudos de ventas, no son mágicos, si bien es algo, extra, que tú le vas a poner, a tu sistema, de ventas, cualquiera que sea, el sistema que tú estés utilizando, ya sea que sea, por llamadas, o, o, repartiendo volantes, existo, todos, todas las personas que se dedican a la venta, tienen un mecanismo, un sistema, por lo cual, hace que su contenido, que su producto, llegue a las demás personas, ya sea por la radio, la televisión, la, la revista, los periódicos, en fin, hay millones de formas, en la cual, tú puedes, eh, tú puedes promocionar tu producto, el, el embudo es un, un agregado muy importante, pero no es mágico, esto yo siempre se lo digo, a las dos partes, se lo transmito, a que, está en la parte de usuario, de cliente, yo, le he hecho embudos, a muchas personas, a los emprendedores, incluso empresas, y siempre me gusta comenzar así, porque la gente, eh, pretende, y sueña, de que, una vez que construya su embudo, a los tres días, va a empezar a generar venta, o sea, esto no es tan así, depende de muchos factores, contenido, de la visibilidad, de la persona que está, grabando los contenidos, en fin, hay muchos factores que inciden, en que un embudo sea, eh, que convierta más que otro, hay un proceso de implementación, que, en el cual tú debes ir reajustando, alguna, algunos elementos, por ejemplo, las páginas de captura, eh, lleva un periodo de, de maduración, cualquier cosita, que tú cambies una página de captura, puede incidir, en que las personas entren o no, a tu embudo, por ejemplo, el tipo de letra de un botón, el color del botón, el video que tú pongas, si es contexto, si es video, si es imágenes, a lo mejor hay imágenes que, que funcionan más que otras, y en fin, le digo esto para que, en, en caso de que estés en la parte de, que necesites hacer un embudo para tu negocio, y obviamente estás aquí para aprender a hacerlo, que no te desanimes, si en el primer embudo que haces, no, no tienes los resultados que tú esperas, o sea, no es mágico, si es una herramienta, herramienta muy potente, pero, no es el ungüento de la magdalena, siempre digo esto, para que estés, eh, consciente de que llega un proceso, y un proceso en que todo, que todos debemos pasar, ¿ok? Y si estás en la parte del cliente, o sea, me ha ocurrido mucho que, mmm, las personas entran a los cursos, eh, transitan por la primera, segunda, tercera clase, y, y la mayoría de las personas que entran buscando, eh, escalar su negocio, la mayoría, no tienen tiempo para aprender esto, y prefieren, invertir un dinero para buscar un experto, para que le, eh, o sea, que le haga este tipo de trabajo, si ese es tu caso, para que también sepas que, eh, ningún embudo es mágico, no importa quién te lo haga, eh, hay un grupo de factores que inciden, y, y si vas a obtener resultados, pero lleva su proceso, así que dicho esto, saludo a los que han entrado, Carlito, un saludo, han entrado, mmm, hace un ratico, y permítame compartir pantalla, ¿ok? Hasta ahí todo bien, escríbame en el chat, por favor, eh, los veo tímidos, escríbame en el chat, déjame, Mariusi, Mariusi, estás levantando la mano, ¿quieren preguntar algo antes de compartir pantalla? A ver, Mariusi, si quieres hablar, Mariusi, se me fue Mariusi, Mariusi, no sé, levanto la mano, pero no sé si es para hablar o para preguntar algo, bueno, en fin, eh, si quieres, déjame ver, esto, yo sé qué cosas me embudo, estoy leyendo el chat, todo perfecto, si todo bien, entendido el embudo, ok, bueno, entonces, ya si no hay preguntas, voy a compartir, ahora, escríbanme en el chat, yo los tengo que hacer escribir ustedes, porque no, no quieren hablar, no quieren hablar, bueno, espera, con el gesto, voy a compartir de nuevo, ok, bien, entonces, ahora, de los que están presentes, escríbanme, quien ya conoce la herramienta, póngamelo en el chat, quien conoce ya la herramienta, sé que Iván la conoce, no sé si Carlito la conoce también, de los que están presentes, escríbanme en el chat, quien conoce la herramienta, y quien no, y quien no, estoy leyendo el chat, escríbanme por favor, para saber, Iván está en el curso, la conoce, Gustavo más o menos, bien, yo voy a, en aras de no repetir, y de ir a lo concreto, en el entrenamiento de hoy, yo voy a enseñarle rápidamente, la herramienta, rápido, esto está en detalle, en el, en el curso, en la primera clase, y en la segunda, la primera, hablo de lo que es, un embudo viral, la diferencia entre un embudo viral, y un embudo tradicional, es que, esta herramienta, hace algo, que el embudo tradicional, no hace, esta herramienta, con esta herramienta, tú puedes, lograr, construir un ejército, de colaboradores, de personas, y que, estas personas, a su vez, te apoyen, en difundir, tu página de captura, o sea, ellos son los que van a promocionar, tu página de captura, o tu embudo, o sea, por eso, yo lo he, bautizado como, embudos virales, porque no es un embudo tradicional, o sea, con, con otras herramientas, tú puedes construir, una página de captura, la persona, entra a tu embudo, entró, entró a la secuencia, de correo, y, y terminó, bueno, se convierte en cliente, o no, depende del proceso, y hasta ahí, en este tipo de embudo, la persona, entra a tu, entra a tu embudo, en vez de ir a una página, de gracia, que es lo que normalmente, pasa con un, con un embudo tradicional, va a una página, de compartir, y la persona, para poder acceder, a, a un regalo extra, que tú le estés dando, tendría que compartir, tu página de captura, voy a mostrarte aquí, esto, este, este ejemplo, que les traigo acá, es un, es mi, curso anterior, de embudos de venta, o sea, no de este curso, que estoy dando, es un, un, un curso anterior, que di yo, de embudos tradicionales, un embudo, yo, yo tengo este curso, donde enseño a hacer un embudo, en Cartra, y esta es la plataforma, que utilicé, para poder potenciar, ese embudo, fíjense los números, que, eh, la interacción social, que quiere decir, que, eh, los que se registraron, en el embudo, eh, lo compartieron, más del 405.8%, ajá, que quiere decir, que si yo hubiese hecho esto, eh, promocionándolo solamente, con, con campaña publicitaria, en Facebook, hubiese gastado, mucho, más dinero, porque, no hubiese contado, con este 405.8%, de interacción, en redes sociales, que quiere decir, que, la, los alumnos, que entraron al curso, eh, en este caso, siento, bueno, todavía sigue entrando gente, a este curso, y yo, hace, casi un mes, que no, que no hago publicidad, ni que, no, no he hecho más nada, en el curso, o sea, fíjense la potencia de esto, o sea, que, a medida que las personas, van entrando, ellos mismos, van compartiendo, tu, eh, tu curso, y aquí, vean, la conversión, de, de, casi, 5% de conversión, esto, esto es una buena conversión, eh, y les voy a enseñar, más o menos, rapidito, antes de entrar al tema de hoy, para que vean, eh, o sea, la diferencia entre esto, y un embudo tradicional, es que, por ejemplo, aquí hay una parte, donde tú, eh, le, programas, los incentivos, que tú le vas a regalar a la persona, ¿qué quiere decir? cuando la persona, tú estás regalando, por ejemplo, una clase, un entrenamiento, gratis, de cómo hacer embudo, la persona entra, y cuando mira el video del entrenamiento, cuando tú termines el entrenamiento, le dice, pero esto no es todo, si, si tú compartes este, este entrenamiento, que tú acabas de ver, con tus amigos, en tus redes sociales, en Facebook, etcétera, etcétera, te voy a liberar un curso, eh, compuesto por seis clases, donde vas a poder lograr esto, esto, esto y esto, la persona que vio el entrenamiento, le llamó la atención, le llamó la atención, le, le quiere acceder a tu curso, y que, que, que piensa en que es lo que va a hacer, compartir tu entrenamiento, una vez que comparte el entrenamiento, entonces se forma un bucle, porque eso, precisamente eso es lo que hace, virar tu contenido, o sea, muchas personas, van a llegar, a, a tu entrenamiento, o a lo que tú estés regalando, inicialmente, y para poder acceder a este segundo regalo, va a tener que compartir, y para, y para poder acceder al segundo regalo, al tercer regalo, al cuarto regalo, y aquí tú puedes regalar, desde dinero en efectivo, hasta cupones de descuento, en una tienda, en una tienda si tiene, ya sea física o virtual, puedes regalar el acceso, a un contenido específico, a un video, a una clase, etcétera, obviamente, no me voy a detener en esto, porque, precisamente, te voy a dejar, el acceso al curso, y todo eso está explicado, en detalle, cómo configurar todo esto, y cómo explotar, al máximo esto, pero, lo que quiero que vean, antes de seguir, es, para que vean, la diferencia, entre, entre un embudo normal, y esta herramienta, en un embudo normal, la persona, llega aquí, esto es un, obviamente, lo ve así blanco, para alrededor, porque, este formulario, específicamente, yo lo tengo incrustado, en una página de cartas, aquí solamente, diseño el formulario, si la persona, entra aquí, pone su nombre, su correo, le da comenzar, y a dónde va, la persona va, a una página, de gracia normal, una página que dice, gracias por registrarte, revisa tu, tu buzón de correo, que te estoy enviando, eh, el video que te prometí, o la guía, que se yo, lo que sea, que tú le hayas prometido, y por lo cual, la gente, se registró, ahora, qué pasa, con esta poderosa herramienta, que cuando la persona, llega aquí, y se registra, en vez de ir a una página, de gracia, va a una página, va a una página, que va a tener, este formulario, obviamente, aquí tú puedes cambiar, el estilo, los textos, en fin, todo, y aquí entonces, aquí tú puedes ponerle, un video arriba, o un texto, lo que sea, y le pones, un video, gracias por registrarte, estás a punto, de revelar, de secreto, más guardado, que va, que se yo, eh, y además, te voy a regalar, otro regalo, lo que sea, que tú estés regalando, pero para poder regalar, debajo de este video, vas a ver un, un link de referido, que es este, ajá, o unos botones, eh, que te van a permitir a ti, compartir, este entrenamiento, o este regalo, o este curso, o lo que sea, que tú estés dando, y cuando la persona, comparte, le da alguno de estos botones, entonces, él empieza a acumular puntos, una vez que, que él acumule puntos, ajá, una vez que él acumule puntos, eh, mientras más puntos tenga, depende la cantidad de puntos, que tú le pre-configures al sistema, él va a desbloquear el regalo, que tú le estás dando, que quiere decir que, tú le estás poniendo como una zanahoria, y le estás diciendo, aquí tienes tu regalo, pero, el curso es gratis, o esto es gratis, pero lo, lo único que quiero, es que tú, eh, me colabores conmigo, y esto es importante, saberlo, porque aquí es donde, está la diferencia entre, entre esta herramienta, y todas las demás que existen en el mercado, no conozco ninguna herramienta como esta, eh, que haga esto, que, que les estoy explicando, ninguna, entonces, aquí, créeme que te vas a ahorrar mucho, mucho, mucho dinero en publicidad, vas a hacer una campaña sencilla, de inicio, para que las, en caso que no tengas lista de contacto, para que las personas, accedan a tu, a tu página, eh, por ejemplo, yo como tengo lista de contacto, prácticamente no hice, no hice campaña, entonces, yo compartía mi lista de contacto, el, el curso, y mi propia lista de contacto, se encargó de, promocionar, por aquí tenemos a, Mayrita, que, porque además, esto tiene la posibilidad, de que, de que tú puedas, hacer sorteos, y así estimulas, a que las personas, cada vez quieran compartir, compartir y compartir, porque a medida que comparten, van acumulando más puntos, yo en este, en este curso específico, hice un sorteo, déjeme enseñarle por acá, hice un sorteo, yo hice un sorteo, y, y miren esto, yo hice un sorteo, y créanme que los puntos, los puse bien difícil, y, y la, la que, la que, iba en la, en la cabeza del sorteo, era Mayra, que está por aquí conectada, un saludo, un besito Mayra, te quiero mucho, y, y Mayra, llevó la punta, de la competencia, casi prácticamente, hasta, hasta el último día, del sorteo, y, y María, que es otra de las, de las personas, que estaban registradas, en el curso, venía atrás, bueno, Carlito, siempre, el que también está conectado, marcó, iba de puntero, hasta que, bueno, despegaron, Carlito se retiró, de la competencia, y entonces, al último día, María fue, la que despuntó, que quiere decir, que las personas, cuando tú manejas bien, el tema del, del, del sorteo, funciona muy bien, porque las personas, eh, por tal de, ganar el sorteo, y acumular la mayor cantidad de puntos, eh, lo comparten bastante, ahora, como, como, y aprovecho que están aquí, incluso los afectados, bueno, digo afectados, porque es importante, que si vas a hacer, un sorteo, que desde el primer día, eh, esclarezca las bases del sorteo, para que no haya, incluso el, el sistema tiene la posibilidad, de que cuando la persona se registre, lea las, las bases del sorteo, para que no haya, después, malo entendido, de que, eh, bueno, yo pensé que era esto, y no era lo otro, en fin, entonces, eh, pero esto es una herramienta, súper poderosa, que, 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 que trae, eh, un viral, entonces, qué voy a hablar hoy, qué voy a hablar hoy, bueno, yo no voy a explicar, obviamente, la herramienta, voy a dejar el link, para que al sean al curso, los que, los que no, no, no han accedido al curso, pero hoy voy a hablar, como esto te genera, mucho tráfico, hoy yo te voy a enseñar, eh, una, una estrategia, que no está en el curso, o sea, no, 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 no lo contemplé en el curso, donde tú vas a aprender, a, a, a medir, de dónde viene ese tráfico, por qué es importante esto, el que trabaje todo el tema de marketing digital, o, o que haga publicidad por internet, o sea, marketing, ya sea que te dediques a, a esto, o que estés promocionando un producto X, es importante, y esto lo hace, yo creo que solamente, qué sé yo, muy poquito de porciento, un porciento muy bajo, de las personas que, están comenzando, incluso, muchos profesionales de marketing, sé que no lo hacen, y es que, tú tienes que, instalar un tracking, un pixel, para tú saber, de dónde viene ese tráfico, por qué es importante eso, porque por ejemplo, si las personas empiezan a compartir, el link, este, por ejemplo, vamos a ver aquí, donde dice, promover, para que vean más o menos, cómo, cómo se, se ve, la parte, la parte, ajá, la parte del curso, la página de captura, cuando la gente entra en aquí, que empiezan a promover, el que entra aquí, que se registra, ya tiene su link de referido, que quiere decir, que aquí arriba, le va a aparecer esto, y un número, que está asociado, con la cuenta tuya, con la cuenta de la persona, que está compartiendo el curso, cuando la persona, empieza a compartir esto, empieza a compartirlo, a lo, a donde quiera, que, que, que se le ocurra, por Facebook, por Twitter, por, que se yo, no, que está la página de captura, aquí yo incrusté, esta página, la hice en cartra, y entonces, lo que hice fue, incrustar, solamente, el, el, el formulario, el registro, entonces, lo que ocurre, es que cuando tú, empiezas a compartir, y no sabes, de dónde viene ese tráfico, tú no puedes tomar medidas, para, para poder, eh, cancelar, lo que no te está funcionando, les pongo un ejemplo, y a mí me ha pasado, y me sigue pasando, cuando no hago esto, por eso, esto es un tip, que quería traérselo, especialmente hoy, eh, muy importante, porque cuando, tú no sabes, de dónde viene el tráfico, tú, tú has compartido, el link, en tantos lugares, lo has compartido, en diferentes grupos, de Facebook, lo has compartido, por WhatsApp, lo has compartido, en fin, cuando compartes directamente, este link, ahora, qué, qué pasa, cuando tú compartes directamente, el link, que tú no sabes, de dónde está viniendo, ese tráfico, entonces, si tú sabes, por ejemplo, que todo tu tráfico, toda la gente, que se ha registrado, en, en tu embudo, viene de lo, del grupo, de, del grupo de Facebook, de, emprendedores, galácticos, o de, locas, por bajar de peso, entonces, para qué te vas a concentrar, o desgastar, en compartirlo, en otros lugares, cuando sabes, que ahí es donde están, la gente, que más le está llamando atención, lo que tú le estás compartiendo, esto que te estoy diciendo, el día de hoy, es súper potente, y esta herramienta, tiene, la forma de hacerlo, y te lo voy a enseñar, bien rapidito, llevamos 30 minutos, de clase, y, al final de la clase, voy a dejar, un espacio abierto, para, me preguntan, lo que sea, de la herramienta, o de, o, que tenga que ver, con embudo, o de marketing, y vamos a dedicarle, un poquito, a compartir con ustedes también, les puedo dar sugerencias, de lo que quieren, de lo que estén haciendo, en sus negocios, en fin, entonces, para el que ya tiene, acceso a la herramienta, y si no, todo en mi curso, vas a aprender todo eso, cómo acceder a la herramienta, cómo empezar de cero, pero quería que supiera, esto, especialmente, llegas aquí, donde dice, promover, y aquí donde dice, custom, link, y aquí entonces, ya, ya, están configurados, todos los links, de, por ejemplo, por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por Messenger, por correo, por lo que se yo, ahora, tú quieres poner un link personalizado, lo vas a, lo vas a compartir, en, en un grupo de Facebook, pones aquí, grupo, Facebook, eh, millonarios, 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 que se yo, no sé, como se llama el grupo, le das acá, y ya el automático, automáticamente, te copia, ese link, de, referido tuyo, pero, te, te hace un tracking, y este es el link, que tú tienes que compartir, o que tienes que compartir, en, eh, en tu, en el grupo donde lo estás compartiendo, o sea, de esta forma, cada vez que tú veas aquí, donde, donde vayas, donde dice report, que veas aquí, donde dice tráfico, aquí, entonces, te va a ir agregando, de dónde viene, todo ese tráfico, en mi caso, en mi caso, bueno, esto te lo pone, de una fecha hacia acá, aquí vemos, que la mayoría del tráfico, viene de WhatsApp, entonces, ya yo sé, que lo que más está funcionando, es WhatsApp, Messenger, LinkedIn, muy poco, Facebook, un poquito, correo, nada, ajá, ¿entendieron? Aquí va a ver las métricas también, y todo esto funciona, en correspondencia con, los links personalizados, que tú le pongas, entonces, eh, quería hablarles hoy, de ese tema, para que vean, eh, en primer lugar, para que los que no conocen la herramienta, la vieran, es una herramienta, bien, bien, bien sencilla, y tiene de todo, tiene hasta un sistema antifraude, que, permite que las personas, no se registren dos veces, de la misma computadora, eh, te permite hacer el split test, ¿qué quiere decir split test? Lo que estábamos hablando, eh, tú puedes hacer varias páginas de captura, y ponerlas a rotar, y entonces, el mismo sistema te mide, cuál de las páginas es más efectiva, y entonces, la que es más efectiva, es la que tú dejas corriendo, en campaña, las otras, las para, te permite seleccionar, los ganadores de un concurso, eh, los leads, y lo otro que les quiero hablar, para los que están en negocios, multiniveles, te voy a revelar un secreto, este, esta herramienta, es la que uso yo, para desarrollar mi sistema, eh, eh, sistema antillamada, ¿por qué? porque este, esto no, no tenía pensado, pensado, revelarlo hoy, pero, lo voy a compartir con usted, eh, este es el sistema que yo pongo, delante de los embudos, para cuando, tu prospecto, o tu socio, comparte tu embudo, una vez que, eh, él tiene, X cantidad de, de, de amistades, o grupos, que se yo, y lo comparte buscando prospectos, cuando los prospectos, le entran al embudo, que terminan, reclutándose, entonces, este, 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 sistema, te permite saber, de dónde son todos los prospectos, por ejemplo, aquí yo tengo, mi amiga Araceli, que no sé si está conectada, por ejemplo, aquí están, los referidos de Araceli, y así, yo puedo buscar por personas, por personas, los referidos de cada, de cada, eh, persona, ajá, aquí tengo los referidos de cada persona, ¿qué quiere decir? que si alguna de estas personas, eh, este embudo es para, para un negocio multinivel, y si alguna de estas personas, se recluta, yo busco, y digo, ¿quién le refirió a María? Y entonces, va, en la red, o debajo de María, y esto es importante, súper potente, esta herramienta, la puedes combinar, con, millones de, de negocios, eh, y en caso de que tú, estés haciendo un negocio multinivel, si, te prometo que si aprendes, a utilizarla bien, eh, te puedes hacer algo poderoso, muy, muy poderoso, para el tipo de negocio que estés haciendo, así que, hoy fui, veloz, porque, me están diciendo que hablo mucho, en los entrenamientos, y, realmente, hoy es domingo, no quiero, hacerles perder mucho el tiempo, si tienen alguna, pregunta, específica, o, quieren preguntarme de algo, ya sea de la herramienta, o sea de, del tema que quieran, del curso, de lo que sea, eh, aquí estamos, obviamente, para poderle ayudarlo, y, y, resolverle todas las dudas que quieran, así que aprovechen, que estamos, 20 dólares, cinco, ah, sí, yo quiero preguntar algo, eh, bueno, yo no he entrado a hacer el embudo, lo voy a entrar a hacer, eh, pero, lo que explicó ahorita, último, el secreto que nos iba a revelar, estuvo muy rápido, y, ya que no hemos entrado a la página, pues, yo estoy perdida, no sé si los demás, estén igual que ellos, los nuevos, estén igual de perdidos, pero, de verdad que no capté mucho, bien, voy a explicar, yo quiero, yo quiero saber, si después de que nosotros ya, hayamos creado el embudo, podamos preguntarle, sobre el secreto, porque está como interrumpante, claro, claro, mira, eh, para todos los alumnos del curso, yo tengo, yo creé un grupo de Telegram, donde ahí, estamos compartiendo, además, en cada clase, tienen arriba, eh, yo creé un menú, y en cada clase, tienen la opción, de, eh, solicitar una mentoría conmigo, obviamente, 100% gratis, solamente para los alumnos del curso, y lo que vamos a hacer, es que cuando ustedes tengan, ya sea, al principio, o al final, eh, quieran contactar conmigo, para yo ver directamente, sus embudos, entonces, lo vemos, y lo digo, pon esto aquí, quita esto, y arreglamos lo que haya que arreglar, es más bien para ayudarlos, a que, a que avancen, eh, con la herramienta, o sea, y obviamente, explico esto, este secreto, se lo digo, cómo hacerlo, y cómo yo lo hago, y bueno, no tengo ningún tipo de problema, así que cuenten conmigo, el primer paso, es registrarse en el curso, eh, pasar por todas las clases, y, y bueno, buscar ahí, qué día estamos disponibles, y, y nos vemos en un Zoom, así como este, y, y les voy a dar mentoría, a todos los alumnos del curso, eh, obviamente, 100% gratis, podemos hablar de todo, me enseñas el embudo, o incluso, podemos hacer una sesión inicial, para que tú me digas, mira, mi negocio es este, este y este, y yo lo que quiero es cartar gente, para esta cosa, para este negocio, o yo lo que vendo es esto, esto y esto, que tú me recomiendas, no, mira, yo te recomiendo esto, búscate el tema, va a hacer cosas, graba un video que diga esto, y, y ya, lo otro sería que, cada uno de ustedes pase por, aprenda a utilizar la herramienta, y, yo les puedo dar la idea, y les puedo decir, cómo, funciona, en caso que, a alguno de ustedes, se les dé el momento, que, que así vean la clase, no entienden, eso puede ocurrir, eh, para eso está la mentoría, o sea, que yo los puedo guiar, paso a paso, e incluso, si, dado el momento que, que lo necesiten, puede entrar a su embudo, arreglarle algo, que tengan mal configurado, para eso son la, para eso es que he hecho esto realmente, para poder ayudarlos, a destrabar todo lo que tengan, o sea, qué pasa, y ustedes, también van a vivir esa experiencia, los que están comenzando, los que están ya avanzados, saben que lo que, lo que les voy a decir es cierto, verdad, hay un, un por ciento, muy elevado, de las personas, que empiezan algo, y no lo terminan, eh, así, incluso, eh, pagando, imagínense, un curso gratis, o sea, yo he tenido alumnos, que, que me han pagado cursos, bien, bien caros, y, no han pasado la tercera clase, entonces, o sea, no depende, ni tan siquiera, del costo, de un, de un curso, de una mentoría, de lo que sea, si no depende de uno mismo, entonces, si, yo estoy haciendo el curso lo más potable posible, lo más, con las palabras más sencillas del mundo, para que puedan duplicar exactamente lo que, lo que yo hago en el, en pantalla, ya tengo muchas, muchas personas, por aquí está Iván, que, está bien avanzado en el curso, y al menos, se entiende lo que uno va explicando, pero igual, tiene la posibilidad de, 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 de poder contactar conmigo, todos los días, yo estoy comunicándome con ese grupo de Telera, y, igual, hacemos estos entrenamientos, todos los domingos, es precisamente para poder, explicar algunos tips, y algunas cositas, que, normalmente, cuando tú, construyes tu embudo, no, no dominas, porque estás empezando, y, más en la herramienta, ya yo llevo tiempo utilizando la herramienta, y he hecho algunas cosas, que he tenido que agenciármela, para investigar cómo funciona, porque, además, la mayoría de los tutoriales, que aparecen, en YouTube, son de, son de cosas genéricas, y no te llevan, o sea, no te la, desmenuzan al detalle, como yo lo estoy, haciendo, en el curso, así que, Ruth, no te preocupes, que, en cuanto tú empieces, bueno, tú sabes que tú y yo tenemos comunicación directa, y te puedo ayudar a, a configurarlo todo, y, todas las dudas, y esta última parte, obviamente, todos, todos los que están por acá, que estén en un negocio, multinivel, también los puedo, enseñar, a que puedan construir, su sistema, anti llamada, no le pongan ese nombre, porque el nombre, sí lo voy a patentar yo, le ponen otra cosa, no, pero, conmigo pueden contar, sin ningún tipo de problema, para que puedan avanzar, realmente, ese es mi, ese es mi propósito, ¿quién más? ¿Quién tiene otra preguntita? ¿Quién tiene otra pregunta? No tiene nada. Ya ser, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, amigo. Muchas gracias, por tu tiempo, entonces, tú dices, cuando la persona se registra, en el embudo normal, pasa a la página de gracias, y aquí, en vez de pasar a la página de gracias, pasaría a la página de compartir, de la, de la herramienta, ¿verdad? Correcto. Ahí toma su enlace, ya, bueno, comparte en las redes, que tiene que compartir, y, y ahí, ¿a dónde pasa? La persona, cuando se registra, cuando se registra, ocurren dos cosas, ya, en cuanto él deje su nombre y correo electrónico, ya va para tu autorespondedor, cuando tú conectas, obviamente, tienes que, porque la herramienta tiene, tiene un autorespondedor básico, que incluye, un mensaje de bienvenida, un mensaje de registro, cuando la persona se registra, y incluye, un mensaje, cada vez que, un referido de él, se registre, en tu embudo, a él le llega un mensaje, felicitándolo, sigue con tu buen trabajo, tienes un afiliado nuevo, o tienes un referido, o, qué sé yo, y, también le llega un mensaje, cuando gana un, un sorteo, en caso que lo tengas configurado, pero es muy básico, ahora, cuando, y esto es otra, otro tip, cuando conectes, tu, tu, un viral, con tu autorespondedor, que hay, más de 20 autorespondedores, y sistemas, con los cuales, tú puedes conectar, el luz viral, por ejemplo, que responde, a uno de ellos, que me acuerdo, a Weber, en cuanto tú lo conectes, tú tienes que definir, en cuál de los dos sistemas, tú vas a, enviarle su mensaje de bienvenida, para que no repita, o sea, si tú, tú puedes, tú puedes, eh, desmarcar la opción, que un viral, envía el mensaje de bienvenida, y cuando la persona, se registra, lo que va, es al, get response, y get response, automáticamente, le envía el primer mensaje de bienvenida, y ahí, él va a seguir recibiendo, la secuencia de correo, que tú pongas, en el, en el, get response, ok, y en ese primer mensaje de bienvenida, llega el lead magnet, el, el premio, el, llega el, lo primero que tú le vas a regalar a él, tú lo tienes que enviarle, en ese primer correo de bienvenida, le llega, le llega, inmediatamente se registra, o debe, primero esperar a hacer algo, de, de compartir el enlace, no, no tiene que ver si esto le llega, yo cometí un error con eso, cuando empecé con esta herramienta, y fue, y yo no recuerdo, si este curso de embudos virales, este que enseñé, yo lo hice así, no, no recuerdo ahora, pero, yo al principio cometía un error, y es el siguiente, es que, yo estoy regalando algo, ajá, un, un, un entrenamiento, o lo que sea, y yo lo que hacía era que cuando, mal, mal, cuando la persona entraba, cuando la persona entraba, se registraba, iba a la página y compartir, entonces ahí, yo no le daba lo que yo le estaba regalando, yo le decía, bien, ahora para, desbloquear el regalo, tienes que compartírselo a otra gente, y el hombre me decía, varia gente me escribieron, tú eres un estafador, me engañaste, porque, de alguna forma, se sintieron engañados, porque si tú estás regalando algo, tú estás regalando algo, ¿me entiendes? o sea, lo digo en la práctica, para que no les pase a ustedes lo mismo, o sea, tú tienes que regalar algo, la persona se registra, por ese regalo que tú le estás dando, puede ser una guía PDF, puede ser no sé qué más, cuando, cuando él se registra automáticamente, o a la hora que tú quieras, porque el GetResponse, tiene la posibilidad, y otros autorespondedores igual, decir que, cuando él se registra, tú le vas a enviar ese correo, en cinco minutos después, o dos horas, o automáticamente, inmediatamente, cuando se registra, entonces, en ese correo, y en la página de compartir, tú puedes grabar un video, explicándole, gracias por registrarte, te acabo de enviar un correo, la página de compartir, sustituye prácticamente, la página de gracias, lo único que vas a poner, un enlace referido, si tú pones ahí un video, explicando todo, sería espectacular, porque lo estás guiando a la persona, mientras más información, tú le des mejor, pones un video diciendo, gracias por registrarte, a mi guía, para, que se yo, lo que sea que tú le regalaste, te voy a decir, cuáles son los pasos, que debes dar ahora, primero, revisa tu usón de correo, te acabo de enviar un correo, donde, vas a encontrar el link, de la página, donde está, el regalo, o para que descargues tu regalo, si en el caso, que sea un PDF, o un audio, o lo que sea, que tú le estés regalando, ya ahí cumpliste con él, y entonces, ahí entonces, tú le dices lo otro, dice, bueno, y para que tú complementes, esto que yo te estoy dando, además, te voy a regalar, un cupón de descuento, una entrada al cine, un, que se yo, lo que sea, que tú le estés regalando, y, lo único que tienes que hacer, para desbloquear esto, es, compartir, debajo de este video, vas a encontrar, una URL, un, un link, de referido, que es solo tuyo, y también, algunos botones, donde vas a poder compartir, eh, el, el curso, o lo que sea, que tú le regalaste a él, inicialmente, y entonces, la gente, por, si eso tú lo logras hacer, de forma atractiva, que realmente sea algo de peso, eh, la gente va a compartir, y una vez que comparta, trata de no ponérselo, muy difícil, porque, también fue otro error, que yo cometí, que yo ponía, X cantidad de puntos, buscando que la gente, compartiera más, y lo que hace, es que la gente se cansa, porque dice, bueno, para yo, para yo desbloquear, la primera clase, tengo que compartir, eh, tengo que ganarme, 60 puntos, y voy por tres, no, al diablo la clase, no, no me interesa, la gente se cansa, entonces, tienes que buscar un balance, de puntos, que, ponerle, algo que sea asequible, que la gente pueda entrar bien, y que, y que tú le des realmente el regalo, que tú le estás regalando, y, y es un ganar, ganar, o sea, él gana lo que tú le estás ganando, y tú ganas también, en prospectos, y en, en tu lista va creciendo, y así, imagínate que lo hace uno, lo hacen dos, lo hacen tres, lo hacen diez, lo hacen veinte, lo hacen cuarenta, esos cuarenta, lo comparten en grupos, es, es prácticamente imparable, o sea, va a llegar el momento, que tú paras eso, y te va a seguir entrando gente, en tu lista de contactos, porque no, no tiene forma de parar esto, tendrías que tú, enviarle un correo a todo el mundo, decir, ya, no compartan esto más, claro, ya, porque hay más, dale, dime, por lo general, tú pones una, una persona, una persona, un punto, o sea, una vez que comparte, es un punto, o, ¿cómo lo, si yo lo comparto a una persona, eso es un punto, o yo decido, si esos son tres puntos, tú decides, tú decides, el sistema te da la posibilidad, tú poner los puntos que tú quieras, ya, exacto, tú puedes poner, incluso, tú puedes dar puntos, hasta por respirar, o sea, depende, el sistema te da la posibilidad, si tú lo quieres poner bien duro, tú le pones un punto, por ejemplo, yo he hecho campaña, que he puesto un punto, solamente la persona gana puntos, si algún referido tuyo, se registra, se convierte en lead, ya, más nada, entonces la gente, o sea, eh, ¿qué pasa con esto? que la persona, ponerlo de esa forma, te va a garantizar, ¿qué? te va a garantizar, menos cantidad de gente, pero más calificada, pero más calificada, porque solamente, tú estás dando puntos, imagínate que tú tengas una, un, tú mismo, tú te registraste en este curso, y tú se lo compartiste, a tu, a 10 amigos tuyos, en 40 grupos de Facebook, y esa gente, llegaron a la página, miraron de qué se trataba, si, no se registró, no se registró, es porque no le interesa, para que a ti te hace falta, tener una lista, de 100 gente, que no le interesa, lo que tú estás dando, esa gente, nunca se va a convertir, en cliente tuyo, ni en socio, sí, entonces, es mejor, menos, de mayor calidad, entonces, lo bueno que tiene el sistema, que te permite, combinar todo esto, o sea, y tú lo puedes ponerlo, bien fácil, y hacer una lista, bien grande, y bueno, de ahí, se va a ir quedando gente, que al final, no le interesa tu tema, ellos mismos, se van a suscribir, de la lista, claro, pero si lo pones más difícil, entonces, tú sabes que, que se van a registrar tres, no 20, pero los tres, van a ser, muy calificados, ¿me entiendes?, de mucha calidad, porque, se interesaron, en eso, y además, si esa gente entra, y comparten, mejor todavía, ya, claro, ok, ya entiendo, si, gracias, no, dale, aquí estamos, gracias a ti, por, por tu, ah, no, además, Iván fue, este curso, esto es otro comercial, este curso, estoy haciendo un sorteo, todos los viernes, donde estoy regalando, 10 dólares, a personas que, vaya liderando, los puntos, que haya compartido más, en fin, y entonces, Iván, fue el ganador, de este, viernes, y el viernes, anterior, fue, Fabio, Fabio, así que, aprovecho, a felicitarte nuevamente, Iván, y esto es una estrategia, porque yo estoy haciendo esto, con este, realmente, 10 dólares, no es, significativo, pero, lo estoy haciendo, precisamente, para que ustedes, pasen el proceso, el proceso, por el cual, va a pasar, su prospecto, entonces, para que lo vivan, como, en la otra parte, depende, depende como ustedes, lo estén viviendo, y lo sientan, así mismo, ustedes, cuando construyen su embudo, lo van a poder, transmitir de una mejor forma, porque, hay mucha gente, que ha entrado al curso, no, hay gente que ha dicho, hasta que las clases, están aburridas, que no sé qué, bueno, ese, cuando haga su, cuando haga su embudo, si alguna vez hace algo, tendrá que pensar, cómo hacerle esto, cómo hacer él, su curso, más, más, motivado, o sea, precisamente, el curso, lo, lo, lo poderoso que tiene, es que, estoy enseñando, la herramienta, que estoy usando, para el propio curso, que quiere decir, que te estás, te va a servir a ti, como ejemplo, para que tú, para tú seguir, todos los pasos, por todo ese camino, que tú has transitado, y decir, bueno, esto a mí me funcionó, esto no, a mí esto me llamó la atención, yo no voy a hacer un grupo de Telegram, porque la gente participa, porque no participa, porque participa, o déjame ver qué estrategia usa, usó y hacer, para motivar al grupo, y cuál funcionó, cuál no funcionó, en fin, yo realmente lo estoy haciendo, para que ustedes vivan, todo el proceso, para que dupliquen, lo que yo estoy haciendo, y lo que, lo que no, lo que no está dando resultado, al final, tú mismo te estás dando cuenta, que no está dando resultado, y no lo vas a hacer, entonces, por eso, me gusta este tipo de curso, porque, somos todo, un experimento, o sea, prácticamente, este curso, es como un taller, es un experimento, social, con ustedes mismos, y ustedes mismos, están modelando, todo lo que van, lo que, lo que están viviendo, como alumnos, para después, poder duplicar, lo que funciona, y lo que no funciona, no hacer, lo que no es objetivo, ¿quién más? Gracias, Iván, por estar aquí, por participar, ¿quién más? Me estoy poniendo al día, aquí en Mera, habla Ismael, dime, Ismael, saludos, hermano, aquí Ismael, bien presente, ya veo, ya veo, tienes un fondo, de la muralla china, ¿no? Sí, así es, el fondo, de la muralla china, dime hermano, ah, la pregunta es, este, las páginas de captura, con los que yo hago, tengo Builderall, y la pregunta es, que si se puede manejar, este, el mailing box, o sea, el autorrespondedor, de, el de Builderall, o no puede, déjame ver si Builderall, está ahí, espérate, déjame chequear, ahora mismo voy a chequear, la herramienta, para ver si dentro de, deben tenerlo, pero déjame, déjame, comprobar, sí, te pregunto, porque como al principio, al principio, comentaste algo de Builderall, déjame ver si está, específicamente Builderall, mira, voy a decir, los autorresponders que están, ajá, mira, ActiveCampaign, Campaign, ArtRish, Autopilot, Aweber, Beshmac, Bonbon, Campaign Monitor, Campaign Refinity, Clip Funnel, Contact, Contact, ConvertKit, Demio, Drip, Email One, Eberwebinar, Feed List, hay autorrespondedora, que yo nunca, ni había escuchado, Get New, Get Respons, GoToWebinar, HTML Form, debe ser para insertarlo en cualquier formulario HTML, iContact, Infusion Soft, Intercom, Caltra, MailChimp, MailPlus, MailWiz, Market, Contrapod, Platform, Salad Autopilot, Sendri, Ah, bueno, Jan, no, no está, no está, pero puedes, pero puedes, eh, lo más probable es que, qué extraño que no estén esa gente aquí, no, lo más probable es que, a lo mejor no está el nombre, pero, como esto lo que te genera es un, un código HTML, para insertarlo en cualquier, cualquier página que admita código HTML, tendrías que ver, yo no trabajo with the app, no sé, si ellos permiten insertar código HTML en formulario, tendrías que ver eso, si permite, si lo tienes, lo, lo puedes integrar porque hay una opción aquí que dice, HTML Forms, que tú lo seleccionas. Sí, sí puede, sí puede, porque hay este, inclusive se puede insertar GIFs y todo eso, y todo es puro HTML. Ah, bueno, si, si, si permite insertar HTML, formulario HTML, lo puedes insertar, porque hay una opción aquí que dice Forms HTML, o sea, esto es lo que te genera es un, un código, y ese código, y ese código es el que tú insertas allá, y entonces, lo que tú vas a ver allá es el, el formulario de registro nada más. Ajá, sí. ¿Me entiendes? Perfecto, parece que sí está bien. ¿Cómo se consigue la plataforma o cómo hay que hacer? Debajo de, de este link, o sea, debajo del, ahora donde yo ponga este video que se los comparta, ajá, de, voy a, tú, tú estás en el, si no yo te lo mando, si no, si no yo te lo mando, me mandas un, me mandas un WhatsApp y yo te mando el link para que te registres y hagas todo. Ok, perfecto. Ok. Vale, gracias. Dale, hermano. ¿Quién más? Déjame leer los chats aquí, cuál es el mejor autoresponde, se quedó, estoy con el 10, pero muy buena, gracias Gustavo. El mejor autoresponde, pregunta Omaira. Mira, eh, esa es una pregunta súper difícil de contestar porque hay muchos autoresponde. Yo te puedo hablar de los que yo he usado. Yo he usado GetResponse, digo, Omaira, no sé si estará por ahí. Yo he usado GetResponse y he usado, he usado, he usado My MailChimp de los dos, GetResponse me gusta más. Tienen, tienen más GetResponse, lo han convertido en un todo en uno. Ya tiene hasta para hacer página de captura de forma independiente, tiene hasta para hacer webinario, le han hecho una súper herramienta muy poderosa. Para mí, GetResponse, muy bueno. Aweber, nunca lo he usado, pero sí sé que muchas personas lo usan y es muy bueno también. ActiveCampaign también es buenísimo, pero nunca lo he usado. Yo el que he usado generalmente es GetResponse, que es el que siempre uso. Ahora, bueno, lo uso realmente para las clases y eso, porque yo hace alrededor de un año o dos años que uso solamente Cartra. Cartra tiene todo incluido, tiene un constructor de página de captura, tiene autorrespondedores, lo tiene todo junto, o sea que pagando una sola herramienta te vas a poder ahorrar en todo lo demás. Yo antes lo que hacía era, yo tenía una herramienta para página de captura, que en este caso era, yo utilicé al principio, primero utilicé FlipFunnels, después Kibio, he utilizado varias, y cuando salió Cartra al mercado lo probé y me encantó porque con una sola herramienta lo contemplas todo, tienes una sola herramienta, tienes autorrespondedores, tienes tu lista de contactos, tienes tu página para hacer cursos para áreas de membresía, tienes para, bueno, son siete herramientas en una, o sea, es muy, muy poderoso, para mí, yo la prefiero, es parecida a la que está usando Ismael, que es Wilder, muy parecida, pero a mi juicio, a mí me gusta más, y la uso hace mucho tiempo, bueno, prácticamente desde que salió al mercado yo la estoy usando, muy buena herramienta, entonces, por eso, depende el tipo, ahora, si vas a utilizar un autorrespondedor así como autorrespondedor, yo recomiendo GetResponse, que es bien económico, te cuesta 10 dólares, creo que hasta una lista de 1500 contactos, si pasa de 1500 contactos, entonces tendrías que pagar 25 dólares, pero me parece que es un buen autorrespondedor, yo lo he usado y súper bueno, y además, tienes millones de cosas ahí que puedes utilizar también, tienes para automatizar la respuesta, tienes para respuestas inteligentes, por ejemplo, si la persona, tú puedes crear una secuencia inteligente, si la persona abre el correo, le envías otro mensaje, si no lo abre, vas a esperar 3 días y le envías, lo llevas a una página, si miró ese video, yo quiero que vaya a este, puedes hacer millones de cosas, con Cartra también lo puedes hacer, yo con Cartra, por ejemplo, yo les envío a mi lista un correo con un video y después hago una secuencia y le digo, yo quiero que al tercer día, Cartra me analice quién vio este video y quién no lo vio, al que no lo vio, se lo vuelvo a mandar o le mando otra cosa y al que lo vio, lo llevo entonces a otro paso más adelante, que con una llamada a la acción, que haga algo, que vaya a una herramienta o que haga, entonces, te permite automatizarlo todo, pero a la perfección, que cuando tú lo tengas todo automatizado, no tienes que hacer prácticamente nada, es que yo tengo secuencias de correo que yo ni sé que tienen, la tengo hace años y yo sé que hay gente que me llega a mi curso, me llega a mi lista de contactos, me compra incluso productos y yo no sé ni prácticamente de dónde vienen porque cometí el error que quiero que no cometan ustedes, que por eso hice esta clase, que no, en la mayoría de los embudos que yo he hecho hace rato, no trackeaba, o sea, no sé de dónde viene el tráfico y ya como son tantos, ya no, ya ahora tendría que empezar a revisar todo esos embudos, toda esa secuencia, toda esa lista de contactos para empezar a arreglar todo eso y poder hacer un tracking de dónde vienen esas personas, es más el trabajo, por eso, si ahora que están empezando lo pueden hacer desde el principio, mucho mejor, porque ya después no tienen el desorden que tengo yo. ¿Quién más? Arriba, otra pregunta, ya tenemos una hora ya de estar conectados, así que, pero igual, si no los quiero dejar con dudas, si tienen alguna otra pregunta, ¿tienen alguna otra pregunta que hacer? No, bueno, si no tienen más nada, bueno, les doy las gracias por estar por acá y los felicito por haberse tomado este tiempecito de compartir conmigo y de aprender todos los días algo nuevo, así que, recuérdense que el negocio que están haciendo, cualquiera que sea, depende única, exclusivamente, del esfuerzo de ustedes, más nadie va a venir a hacerle nada, así que, todo lo que puedan hacer todos los días, un poquito, un poquito, un poquito, el conocimiento nunca roba espacio ni tiempo, es una inversión bien hecha y aprovechen que la mayoría de estos entrenamientos yo los hago totalmente gratis, así que, y estoy para servirlos a cada uno de ustedes, así que, un abrazo a todos, que tengan un feliz domingo, lo que queda de él y nos mantenemos en contacto, cualquier pregunta que tengan, yo creo que la mayoría de los que están acá tienen mi WhatsApp, me envían un mensaje y entonces yo les envío el link de la herramienta, les envío el link para que se registren en el curso si no son alumnos del curso, en fin, pero les pido por favor que me contacten, me envíen un mensaje porque no anoté los que estaban aquí ahora conectados, así que, sé que se conectaron más cuanta gente pero no los tengo conectados, así que, dicho esto, me despido a ustedes y se les quiere, bye bye, chao, nos vemos en el próximo entrenamiento.